A la hora que prefieras puedes irte Por mi parte te aseguro no hay problema Y no pienses que sin ti me quede triste Si tú quieres te acompaño hasta la puerta Ojalá que seas feliz como tú dices Que te den amor sincero por montones Pero nadie te haré amar como lo hice Y serás la inspiración de otras canciones Te doy tres días A que tú vuelvas totalmente arrepentida Pidiendo a gritos que perdone tus errores Y que me olvide ya de tus malas acciones Te doy tres días Pa' que compruebes que sin mí te falta el aire Eso te pasa por ser una irresponsable Aunque pensando lo mejor se me hace que Regresas antes Te doy tres días Pa' que tú vuelvas totalmente arrepentida Pidiendo a gritos que perdone tus errores Y que me olvide ya de tus malas acciones Y que me olvide ya de tus malas acciones Te doy tres días Pa' que compruebes que sin mí te falta el aire Eso te pasa por ser una irresponsable Aunque pensando lo mejor se me hace que Regresas antes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.